Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Heroes Warsong, vamos a empezar aceptando los términos y condiciones de uso, tenemos aquí para loguearnos, vale, Facebook Login, WeChat Login o Guess Login, en este caso voy a entrar con Guess Login, pero recordemos con Guess Login no se nos guardan los avances, bien, vamos a elegir el servidor, no hay servers, no tenemos ninguno y por el momento solamente tenemos este, vamos a entrar, bien, ahí tenemos para elegir el personaje, vemos que tenemos un guerrero, un mago, otro mago y el arquero, por el momento pues no está disponible, así que vamos a coger este mago, un pies, seguro es más bien curandero, vemos aquí velocidad, mágico, daño, ok, seleccionamos aquí ahora el aspecto, vemos aquí el peinado, color del pelo, ojos, labios, tatuajes, no se le puede cambiar el color al principio del tatuaje, y vestimenta, e introducimos por aquí nuestro nombre de personaje, también podemos ponerlo ahí aleatorio, clicando sobre rando, aceptamos, ok, y ahí comenzamos, y ahí estén, vamos a grabar, vamos a favour, Bien, ha acabado ya el video de introducción y ya lo tenemos cargando Estamos aquí en la pantalla principal, vemos que tenemos ahí para saltar las conversaciones Vale, vamos a seguir el tutorial mejor Igual si le damos a skip, no solo saltamos las conversaciones Sino que igual saltamos el tutorial entero Y eso pues no nos conviene mucho porque seguramente nos den alguna recompensilla Bien, venimos por aquí y vamos a comprar uno Bien, vamos a ver quién nos sale de aquí Vemos ahí un nuevo personaje, Wukong Cerramos Venimos a este otro, Tabuam, esta bella de gemas Debería de ser mejor, pero bueno Los primeros siempre suelen ser predefinidos Vamos a ir a un arquero Cristalín, cerramos Vale, me dice que hagamos aquí ahora la formación Ahí tenemos, vale, las posiciones Vemos que tenemos aquí, vale, esta está bloqueada Me dice que seleccionamos al arquero Lo pongamos aquí, está un 10%, tiene ese bonus Dado un 75% Y al guerrero Vamos aquí a Vamos a ver que seleccionamos a este y lo cambiamos por este otro Vale Regresamos Y vamos a ir a nuestra primera donga Vemos ahí el mapita del mundo Donde tenemos las donga Seleccionamos aquí el primero Vamos aquí a la primera y damos a fight Bien, cargando Vemos que no tarda prácticamente nada en cargar Ahí vemos a nuestros personajes Vemos ahí un boss Un boss gigante Que se pira Vale Vamos a saltar la conversación y empezamos Vemos aquí nuestras habilidades Vemos cómo están en recarga Y vemos ahí nuestro primer enemigo Vemos aquí free angle, speed up y automático Nos da nuestra primera habilidad Ahí lo sacamos Y marcamos aquí todos estos Bien, seguimos avanzando Aquí está la conversación Vemos ahí al boss Aparece ahí un notas que se parece al Sephiroth Con su espadita Y reduce el tamaño ahí del bossetillo Vale Sáltame esto y ahí lo tenemos Bien Que vayan pegando Todas las habilidades en recarga Vemos ahí la vida del boss Bastante durillo Vemos cómo el notas este Nos está echando un cable ahí Y me dice que cliquemos aquí Para ir atacando Vemos ahí la vida del boss Poco a poco Ya lo vamos eliminando Vemos cómo está estuneado Un par de golpecillos más Y ya debería de caer Bien, ahí lo tenemos ya completado Y se escapa corriendo Bien Sáltame la conversación Aquí arriba a la derecha Nos aparece ya el número de etapas De la dunguero Y ahí tenemos victoria Vemos cómo adquieren experiencia Level up Ok 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 Cargando Ponemos aquí ahora los héroes Seleccionamos aquí a nuestro personajillo Y le equipamos el arma Bien Para atrás, para atrás Vemos aquí recompensas A ver si me dejan Vemos que Sí, vale Le costó un poquito entrar Pero sí nos dejamos Vale Reclamamos Cerramos Cerramos Vamos a ir para el asiente dunguero O podemos ir a la base Supongo A ver qué más tenemos por aquí Por reclamar Vemos aquí Login semanal Reclamamos Eventos Podemos reclamar también Corazones Vemos ahí la estamina En principio vamos a dejarla ahí Menú Mensajes Reclamamos Y reclamamos Vale Para atrás Menú Tac Vemos que tenemos aquí para usar el VIP 1 Usamos Tenemos la recompensa Giro emblem Libros de experiencia Podemos usar Bueno No sé si hasta qué nivel se podrán subir Estos Vamos a ir a nivel 2 Al 2 Con lo cual vamos a mejor A guardar los libritos Vamos Para atrás Podemos irnos por aquí a invocar No sé cuánto pedirán por aquí Vemos ahí 280 Vale Nos da para invocar uno A ver que nos toca Vemos ahí Parece Tifa Kytlin Y luego tenemos aquí Esta otra opción Por Dios nos gustaría 100.000 También nos da para uno de 10 Ahí cogemos todo Vemos ahí Equipamiento Ningún personaje Vamos a ver Formación Ahí la ponemos en el team Bien Y Para atrás Vamos a ver Que nos dice aquí El guerrerito este Ya vale Parece que tenemos una herramienta Que podemos equiparle Ahí se la ponemos Skills Vemos aquí para mejorar Ucrave Lo voy a dejar mejor más Y alquimia Bloqueado 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 Skills Nada Y stats Experiencia 30 de 30 Nivel 2 Detalles Evolution Vale Tenemos el también para equipar Pues se lo ponemos Galler Y ahora sí Para atrás Como vemos En el que podemos mejorar algo Nos aparece una exclamación encima Vale Y hecho esto Ahora sí Vamos a fight Nos venimos por aquí Ahora ya deberían de zurrar bien Somos uno más De los que nos llevan antes Y vemos Bueno Vemos a ir al menos 2,5 de stamina Cada dungeo Al menos las primeras Saltamos la conversación Y vamos con los cuatro personajes Vemos que sí hemos tenido la ayuda Y vemos ahí al support este Que se parece a Sephiroth Con su espadita Y acaban con todos Pues muy tranquilamente Vemos aquí Pasamos a la segunda etapa Había desde esta lista Ahí lo marcamos Tú también Y esto está ya completado Bien Ahí tenemos las recompensas Y victoria Ok Cargando No nos digan que Vengamos aquí a la siguiente Pues vamos a la siguiente Bueno También vemos que podemos Hacer alguna mejora En los héroes Pero bueno Vamos a completar esta Y luego vemos a ver Que nos dicen Que podemos mejorar Por aquí tenemos el chat En principio Vamos a ir pegando Vemos como pueden Tranquilamente Otra vez dos etapas Tiempo para completarlas Ahí acabamos con todos Abre las listas Para usarse Tenemos un par de ellas Venga Ahí vamos Vemos como les queda Mucha bella ya Caen bastante fácil Y ahí lo tenemos ya Completada Perfecto Vision rewards Victoria Suben de nivel Eso es Pero de verdad Vale Suben de nivel El personaje principal también Y cargando Y cargando Vamos a ver Como dije Vamos a ver Ahora que tenemos Por aquí los héroes De nuevo Nos dice que podemos Mejorar todos Vamos a ir pues Bueno el nuestro Supongo que no lo podremos Modificar nunca Pero estos dos Con lo cual vamos a centrarnos En el nuestro Y en el mejor que tenemos Que es este de aquí Vamos a empezar por el nuestro Que es el base Aquí no me dicen nada Skills Vale Pues empezamos Mejorándolas Aventamos Vamos a ir Lo que nos cuesta también Skill point Despent Uno de diez Por el momento No podemos pasar De este nivel Alquimia Pues Nos faltaría aquí Estos dos equipamientos Podemos cambiar de personaje Aquí podemos cambiar eso Vale No Tú no eres el que me quiero centrar Eres primeramente Tú Así que Venga Gadget Gadget También vemos aquí Para aburrirla Trescientos mil Aparte de Cero de cien Vemos ahí Vale Skills A ver si la podemos mejorar también A nivel dos Vamos a ver Aquí Este sí que lo podemos equipar Y estos pues supongo que no Porque ya están equipados En otros personajes Como vemos ahí Vale Para atrás entonces Para atrás Bueno Me dice que podemos hacer aquí Alguna mejora más Skills A ver Vale Ahí lo tenemos ya Bueno Sigo diciendo que podemos hacer algo más Equipamientos Que no te podemos poner Porque este ya está equipado Y no te lo voy a poner Y no te lo voy a poner el del otro Habilidad Pues no me da Para mejorarte Stats No sé si podemos aquí Darle experiencia Grade Ahí como lo subimos a nivel 3 Y aquí podemos mejorar esto un poquillo Pero eso No vamos a equiparle eso Así que para atrás Atrás Y nos venimos aquí A por el bosecillo este Bien Cargando Sáltame aquí esto Y vamos a la batalla Vemos que es una única tapa Contra el boss Tenemos ahí a La enemiga esta La debilablesa esta Con la lanza Saltamos esto Y a pegar Vemos ahí su vida Bueno No dura mucho Pero se ve que va a ser un poquillo más difícil Ya casi le bajamos la mitad de la vida Habilidad de mi amigo lista Ahí la lanza Venga Habilidad Habilidad Esto ya va a estar Vemos ahí su vida Ya lo tenemos completado Y bueno En principio nada más Yo lo voy a ir dejando por aquí Nos vemos chavales